Mi nombre es Julián y mi canción se llama Juego Para Muy Listos Este es un juego, este es un juego solo para muy listos Este es un juego, este es un juego solo para muy listos Si yo digo blanco, ustedes dicen negro Si yo digo blanco, ustedes dicen negro Negro, negro, negro Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Negro, negro, negro Ahora todo junto va Este es un juego, este es un juego solo para muy listos El nuevo es el nuevo Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba, arriba ¡Suscríbete al canal!